Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y poco a poco se muere la niña Que empieza la aventura de la vida Enciende con sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Enciende con el corazón de quinceañera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!